Hare Krishna, le ofrezco más respetuosas reverencias a su Divina Gracia Fidernanda Goswami y a Sila Prabhupada. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 19. Los 100 Sacrificios del Caballo del Rey Pritu Om Namo Bhagavatam Vasudevaya El gran sabio Maitreya continuó, mi querido Midura, el Rey Pritu dio comienzo a la celebración de 100 sacrificios de caballo, en el lugar en que el río Saraswati fluye hacia el este. Esa región se conoce con el nombre de Brahma Barta y estaba bajo el control de Zoyambu a mano. Al ver esto, el muy poderoso Indra, el Rey del Cielo, se puso a considerar el hecho de que el Rey Pritu iba a superar las actividades fictivas. De modo que Indra no podía tolerar las grandes ceremonias de sacrificio que el Rey Pritu estaba celebrando. La Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, está en forma de superarma en el corazón de todos. Es el propietario de todos los planetas y el disfrutador del resultado de todos los sacrificios. Él estuvo personalmente presente en los sacrificios del Rey Pritu. El Señor Vishnu apareció en el recinto de sacrificios acompañado por el Señor Brahma, el Señor Shiva, las principales líderes de los planetas y los seguidores de todos ellos. Cuando apareció, los habitantes de Gandalfa Roca, los grandes sabios y los habitantes de Apsara Roca, lo alabaron. Acompañaban al Señor los habitantes de Sitaloca y Lidia de Araloca, todos los descendientes de Diti, los demonios y los yaksas. También lo acompañaban sus principales servidores encabezados por Sunanda y Nanda. Cuando el Señor mismo asistieron al sacrificio, grandes devotos que están siempre ocupados en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, también asistieron los grandes sabios Caprila, Narada y Datatreya, además de los maestros del poder místico encabezados por Sanak Kumara. Mi querido Pitura, en aquel gran sacrificio, la tierra entera fue como la camaderno lechera. Así, con la celebración del yaya, quedaron resueltas todas las necesidades de la vida diaria. Los ríos producían toda clase de sabores, dulces, picantes, amargos, etc. Y árboles muy grandes daban frutas y miel en abundancia. Las vacas, habiendo comido suficiente hierba fresca, daban grandes cantidades de leche, yogur, mantequilla clarificada y otros productos lácteos. La población en general y las deidades regentes de todos los planetas hicieron al reprito distintos obsequios. Los océanos y los mares estaban llenos de piedras preciosas y perras. Y las montañas rebosaban de compuestos químicos y fertilizantes. Había gran abundancia de las cuatro clases de comestibles. El reprito dependía de la suprema personalidad de Dios, que recibe el nombre de Agroxia. Habiendo celebrado muchos sacrificios, el rey, por la misericordia del Señor Supremo, gozaba de un esplendor sobrehumano. Pero en esa opulencia le resultaba intolerable a Indra, el rey del cielo, quien trató de impedir que se quiera aumentando. Cuando Pritumajara celebraba el último sacrificio de caballo a Sammeda Yagya, el rey Indra, invisible para todos, robó al caballo destinado al sacrificio. Lo robó llevado de la gran envidia que sentía contra el rey Pritum. Para robar el caballo, el rey Indra se vistió con los hábitos de una persona liberada. De hecho, su vestimenta era una forma de engaño, pues creaba una falsa impresión de religiosa. Cuando Indra salió al espacio exterior vestido de esa forma, el gran sabio Atri lo vio y pudo darse cuenta de lo que sucedía. Cuando Atri informó del rey Indra al hijo del rey Pritum, este muy acundo salió inmediatamente en persecución de Indra para matarlo, gritándole. ¡Espera! ¡Espera! El rey Indra estaba disfrazado de Samyasi, con el cabello recogido sobre la cabeza y todo el cuerpo ungido de cenizas. Al ver sus hábitos, el hijo del rey Pritum confundió a Indra con una persona religiosa, un piadoso Samyasi y por consiguiente no disparó sus flechas. Atri Muni vio que el hijo del rey Pritum regresaba sin haber notado a Indra. Al ver que Indra lo había engañado, volvió a darle la instrucción de matar al rey del cielo. Pues Atri consideraba que Indra, por haber impedido al rey Pritum la ejecución del sacrificio, se había convertido en el más bajo de los semidioses. Puesto sobre aviso, el nieto del rey Venna salió de inmediato en persecución de Indra, que huía por el cielo a toda prisa. Lleno de ira contra el rey, era como el rey de los buitres persiguiendo a Rabana. Cuando Indra vio que el hijo de Pritum lo perseguía, de inmediato se despojó de sus falsos hábitos y soltó al caballo. De hecho, desapareció del lugar en que estaba y el gran héroe, el hijo de Majaras Pritum, llevó de regreso al caballo al recinto de sacrificio de su padre. Mi querido señor Vidura, al observar el maravilloso poderío del hijo del rey Pritum, los grandes sabios estuvieron de acuerdo en darle el nombre de Vigitasua. Mi querido Vidura, Indra es el rey del cielo, por lo tanto es muy poderoso, inmediatamente creó densas tinieblas en el recinto de sacrificios. Cubriendo todo el lugar de esa forma, volvió a llevarse al caballo. Estaba atado con gardenas de oro cerca del instrumento de madera en que se sacrificaban los animales. El gran sabio Atri volvió a indicar al hijo del rey Pritum que Indra huía por el cielo. El gran héroe, el hijo de Pritum, volvió de nuevo a perseguirlo, pero cuando vio que Indra llevaba en la mano una bala arrematada con una calavera y que otra vez iba vestido de sanyasi, de nuevo prefirió no matarlo. Cuando el gran sabio Atri volvió a instruirle, el hijo del rey Pritum se puso muy furioso y armó su arco con una flecha. Al ver esto, el rey Indra de inmediato se desprendió de sus falsos hábitos de sanyasi y soltando el caballo se hizo invisible. Todos los disfraces de medicandre que Indra adoptó debido a su deseo de apoderarse al caballo eran símbolos de la filosofía atea. De esta forma, el rey Indra adoptó varias órdenes de sanyasi distintas con la intención de robar al caballo de sacrificio del rey Pritum. Algunos sanyasis van desnudos y a veces se visten con hábitos rojos y se hacen llamar kapálica. Todo ello no es más que la representación simbólica de sus actividades pecaminosas. Esos supuestos sanyas son muy apreciados por los hombres pecaminosos, pues se trata de ateos y víos muy expertos en dar argumentos y razones en favor de su causa. Sin embargo, debemos saber que aunque se hagan pasar por personas religiosas, en realidad no lo son. Por desgracia, algunas personas en su confusión los consideran religiosas y sintiéndose atraídas hacia ellos, arruinan su vida. Májaras Pitu, que era famoso por su gran poder, tomó netamente el arco y las flechas y él mismo se dispuso a matar a Indra por haber introducido aquellas anómaras órdenes de sanyasa. Los sacerdotes y todos los ahí presentes, al ver que Májaras Pitu estaba muy equilacundo y se disponía a matar a Indra, le rogaron, Oh gran alma, no lo mates, pues en un sacrificio solo se pueden matar a los animales que van a ser sacrificados. Eso es lo que ordenan los Shastras. Querido Rey, los poderes de Indra se han visto ya disminuidos debido a su intento de impedirse de ahorrar el sacrificio. Nosotros lo llamaremos con unos mantras médicos que jamás hasta ahora se han usado y puedes tener la seguridad de que vendrá. Así, con el poder de nuestro mantra, lo arrojaremos al fuego, pues es lo enemigo. Mi querido Vidura, después de dar este consejo al rey, los sacerdotes que habían estado ocupados en la ejecución del sacrificio, llamaron a Indra, el rey del cielo, con una actitud muy viracunda. Estaban a punto de meter la oblación en el fuego, cuando el señor Brahma apareció y les prohibió dar comienzo al sacrificio. El señor Brahma se dirigió a ellos con las siguientes palabras. Mis queridos ejecutores del sacrificio, no pueden matar a Indra, el rey del cielo. No es su deber. Deben saber que Indra es como la suprema personalidad de Dios. En verdad, es uno de los más poderosos asistentes de la personalidad de Dios. Ustedes tratan de satisfacer a todos los semidioses con este yagya, pero deben saber que todos ellos semidioses solo son partes integrantes de Indra, el rey del cielo. Pero, ¿cómo entonces pueden matarlo en este sacrificio? Queriendo causar problemas e impedir la celebración del gran sacrificio del rey Pritu, el rey Indra se ha abalido de medios, en el futuro destruirán el limpio sendero de la vida religiosa. Téngalo en cuenta, si siguen enfrentándose a él, él seguirá abusando de su poder e introducirá muchos otros sistemas de extensión. Que las celebraciones de sacrificio de Maharaj Pritu sean solo 99, decidió el señor Brahma. A continuación, dirigiéndose a Maharaj Pritu, le hizo saber que cuando ya tenía plena conciencia del sendero de la liberación, ¿qué sentido tenía seguir celebrando sacrificios? El señor Brahma continuó, que la fortuna le sonría a ambos, tanto tú como el rey Indra son partes integrales de la suprema personalidad de Dios, por lo tanto no debes enfrentarte con el señor Indra, que no es diferente de ti. Mi querido rey, no te agites ni sientas ansiedad, pues si tus sacrificios no se han celebrado debidamente, se debe a los obstáculos que ha puesto la providencia. Por favor, escuchen mis palabras con gran respeto. Siempre debemos recordar que no hay que entristecerse cuando algo ocurre por discusión de la providencia. Cuando más tratamos de enmendar esos reveses, más nos adentramos en las oscuras regiones del pensamiento materialista. El señor Brahma continuó, detén esta celebración de sacrificios, pues han dado pie a que Indra introdujese muchos aspectos irreligiosos. Debes saber muy bien que incluso los semidioses manifiestan muchas aspiraciones indeseables. Fíjate en el modo en que Indra, el rey del cielo, estaba creando perturbaciones en el curso de sacrificio, robando el caballo que se iba a sacrificar. La gente en general no cometerá las atractivas actividades pecaminosas que él ha introducido. Aquí se me perdió la hoja. Así es que la estoy encontrando. Disculpe. Dice, aquí hubo un error. Fíjate en el modo en que Indra, el rey del cielo, estaba creando perturbaciones en el curso de sacrificio, robando el caballo que se iba a sacrificar. La gente en general cometerá las actividades pecaminosas que él ha introducido. Oh, rey Prito, hijo de Vena, tú eres una expansión del señor Vizno, una parte integral suya debido a las maldades del rey Vena. Los principios religiosos se habían perdido casi por completo. En aquel oportuno momento, tú descendiste como encarnación del señor Vizno. En verdad, has aparecido a partir del cuerpo del rey Vena para proteger los principios religiosos. Oh, protector del pueblo, por favor, considera la razón por la que el señor Vizno se ha encarnado en ti. Los principios y religiosos que Indra ha creado no son más que las madres de muchas religiones indeseables. De modo que, por favor, acaba con esas imitaciones inmediatamente. El gran sábado Maitreya continuó, al escuchar esos consejos del señor Brahma, el maestro supremo, el rey Prito abandonó su anhelo por ejecutar Yagyas y con gran afecto se reconcilió con el rey Indra. Después de esto, Prito Maharas se bañó, como es costumbre después de las celebraciones de Yagyas, y recibió las bendiciones de los semidioses que estaban muy complacidos con sus gloriosas actividades. Con gran respeto, el rey original Prito ofreció todo tipo de recompensas a los brahmanas que estaban en sacrificio. Todos estos brahmanas, sintiéndose muy satisfechos, ofrecieron al rey sus bendiciones de todo corazón. Continuamos con el capítulo 20. Cuarto canto, capítulo 20, el señor Rismo aparece en el recinto de sacrificios de Maharas Prito. El gran sabio Maitreya continuó, mi querido Vidura, muy satisfecho con la celebración de 99 sacrificios de caballo, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, apareció en el lugar en compañía del rey Indra. Una vez allí, el señor Vishnu comenzó a hablar. El señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, dijo, Mi querido rey Prito, Indra, el rey del cielo ha impedido que celebraras 100 sacrificios. Ahora ha venido conmigo para pedirte perdón. Por favor, discúlpalo. Oh rey, cuando alguien posee una inteligencia avanzada y está deseoso de llevar a cabo actividades benéficas, se le considera el mejor de los seres humanos. Un ser humano avanzado nunca desea al mal a los demás. Las personas de inteligencia avanzada siempre son conscientes de que el cuerpo material es diferente del alma. Si una personalidad como tú, que has cumplido las instrucciones de los hachares anteriores, y que por lo tanto eres muy avanzado, te ves arrastrado por la influencia de mi energía material, todo tu avance puede considerarse una simple pérdida de tiempo. Quienes conocen plenamente el concepto corporal de la vida, que saben que el cuerpo está compuesto de necesidades, deseos y actividades derivadas de la ilusión, no se apegan al cuerpo. ¿Cómo puede una persona de gran erudición, que no siente la menor afinidad por el concepto corporal de la vida, verse afectada por él en lo relativo a la casa, los hijos, la riqueza y demás productos del cuerpo? El alma individual es una pura, inmaterial y con refulgencia propia. Es el receptáculo de todas las buenas cualidades y está en todas partes. Carece de coberturas materiales y es el testigo de todas las actividades. Se distingue completamente de las demás entidades viviendas y es tracental a todas las almas encarnadas. Aunque permanezca en la naturaleza material, aquel que goza de ese modo y del conocimiento pleno sobre la atma y paramatma, nunca se vea afectado por las modalidades de la naturaleza material, pues siempre mora en mi servicio amoroso tracental. La suprema personalidad de Dios, el Señor mismo continuó, mi querido Rey Prito, cuando alguien cumple los deberes propios de su ocupación y se dedica a mi servicio emocional sin buscar ganancias materiales, poco a poco alcanza una gran satisfacción interior. Cuando el corazón se limpia de toda la contaminación material, el devoto con mente amplia y transparente. Puede ver las cosas con ecuanimidad. Quien alcanza ese estado encuentra la paz y se sitúa en una posición Sachi Ananda Vigraha de igualdad conmigo. Todo el que sabe que el cuerpo material que está compuesto de cinco elementos densos, los órganos de los sentidos, los sentidos de trabajo y la mente, actúa simplemente bajo la supervisión del alma inmutable, es un candidato para la liberación del cautiverio material. El Señor mismo dijo al Rey Prito, mi querido Rey, los constantes cambios de este mundo material se deben a las interacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. El cuerpo material está constituido por el conjunto de los cinco elementos, los sentidos, los semidioses que controlan los sentidos y la mente cuya agitación se debe al alma espiritual. Como el alma espiritual es completamente distinta de esa combinación de elementos materiales densos y sutiles, el devoto que posee conocimiento completo y mantiene conmigo una intensa relación de amistad y afecto nunca se ve agitado por la felicidad y la aflicción materiales. Mi querido y heroico Rey, por favor mantente siempre equilibrado y trata a la gente con equanimidad, ya bien sea más grandes que tú, estén en un nivel intermedio o sean inferiores a ti, que la felicidad y la aflicción no te perturben, pues son temporales. Controla tu mente y tus sentidos por completo. En esa posición tracental y en cualquier condición en que por mi designio te encuentres, trata de cumplir con tu deber de Rey, pues tu único deber aquí es proteger a los ciudadanos de tu reino. El deber de prescrito para un Rey es proteger a los ciudadanos del Estado. El Rey que actúa de esa forma en su siguiente vida, recibe la sexta parte de los resultados de las actividades piadosas de los ciudadanos, pero al Rey o Jefe Ejecutivo del Estado, que se limite a recaudar impuestos de sus súbitos, sin darles una protección digna de seres humanos, los ciudadanos lo despojarán de los resultados de sus propias actividades piadosas y por no haberlos protegido, tendrán que padecer el castigo correspondiente a las actividades impías de sus súbitos. El señor Bisnu continuó, mi querido Rey, si continúas protegiendo a los ciudadanos conforme a las enseñanzas de las eruditas autoridades bramínicas que se reciben de maestro a discípulo por vía auditiva a través de la asociación disciplinar, y si sigues los principios religiosos que estas autoridades han establecido sin apego a ideas, productos de la invención mental, todos tus súbitos serán felices y te amarán, y muy pronto podrás ver a personalidades ya liberadas de la talla de los cuatro kumaras, sanaka, sanatana, sanandana y sanatsumara. Mi querido Rey, tus elevadas cualidades y tu excelente comportamiento me han cautivado, por lo cual me siento favorablemente inclinado hacia ti, de modo que puedes pedirme la bendición que desees, es muy difícil que alguien que no posea unas cualidades y un comportamiento elevados pueda obtener mi favor con la simple celebración de sacrificios, con hostilidades rigurosas o con el yoga místico, pero yo siempre me mantengo equilibrado en el corazón de aquel que se mantiene equilibrado en todas circunstancias. El gran sabio Maitreya continuó, mi querido Vidura, de esa forma, Maharaj Kitu, el conquistador del mundo entero, aceptó sobre su cabeza las instrucciones de la suprema personalidad de Dios. El Rey Indra, que se encontraba allí presente, se avergonzó de sus propias actividades y se postró ante el Rey Prito para tocar sus pies de loto. Sin embargo, Prito Manjarás inmediatamente lo abrazó lleno de éxtasis y abandonó todos sentimientos de envidia que pudiera brigar contra él por haberle robado el caballo destinado al sacrificio. El Rey Prito se prodigó en adorar los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, que tanta misericordia le había mostrado. Mientras adoraba los pies de loto del Señor, el éxtasis de Prito Manjarás en su servicio devocional fue en aumento. El Señor ya iba a partir, pero el comportamiento del Rey Prito lo hacía sentirse tan inclinado hacia él que no se fue. Al ver con sus ojos de loto al comportamiento de Manjarás Prito, se detuvo, pues él siempre es el biencrediente de sus devotos. El Rey original Manjarás Prito, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa y ahogada por la emoción, no podía ver claramente al Señor ni hablarle o dirigirse a él de ninguna forma. Simplemente lo abrazó en su corazón y permaneció de pie con las manos juntas. La suprema personalidad de Dios estaba de pie con sus pies de loto casi al ras del suelo, mientras posaba la palma de la mano en el erguido lomo de Garuda. El enemigo de las serpientes, Manjarás Prito, secándose las lágrimas, trataba de mirar al Señor, pero parecía que el Rey no estaba completamente satisfecho con mirarlo. Entonces ofreció las siguientes oraciones. Mi querido Señor, Tú eres el mejor de los semidioses que pueden ofrecer bendiciones. Siendo así, ¿por qué razón va a pedirte una persona heredita bendiciones propias de las entidades vivientes confundidas por las modalidades de la naturaleza? Esas bendiciones las obtienen sin que solucionarse por ellas, incluso las entidades vivientes que sufren los tormentos del infierno. Mi querido Señor, Tú ciertamente puedes concederme la bendición de fundirme en tu existencia, pero yo no la deseo. Mi querido Señor, yo no deseo la bendición de fundirme en tu existencia, pues con esa bendición no se puede beber el néctar de tus pies de loto. La bendición que yo deseo es tener como mínimo un millón de oídos, pues de esa forma poder escuchar las glories de tus pies de loto, de labios, de tus devotos puros. Mi querido Señor, a ti se te glorifica con los versos selectos que las grandes personalidades han pronunciado. Esa glorificación de tus pies de loto es como partículas de azafrán. Cuando la vibración trascendental de las bocas de tus grandes devotos lleva el aroma del polvo de azafrán de tus pies de loto, la entidad viviente sumida en el olvido, poco a poco va recordando la relación eterna que la une a ti. De esa forma, los devotos llegan gradualmente a la conclusión correcta acerca del valor de la vida. Mi querido Señor, por esa razón, no necesito ninguna otra bendición que no sea la oportunidad de escuchar de labios de tu devoto puro. Mi querido Señor y muy glorificado, mi querido y muy glorificado Señor, cualquiera que escuche, aunque solo sea una vez las glorias de tus actividades en compañía de devotos puros, no abandonará nunca la compañía de sus devotos, a menos que sea un animal, pues ninguna persona inteligente cometería la negligencia de abandonar esa compañía, incluso la diosa de la fortuna decidió escuchar acerca de tus glorias recentales y tus alimentadas actividades, aceptando la perfección del canto y la escucha de tus glorias. Ahora, deseo ocuparme en el servicio de los pies del loto de la suprema personalidad de Dios y servirlo de la misma forma que la diosa de la fortuna que lleva en su mano una flor de loto, pues tu señoría, la suprema personalidad de Dios es el receptáculo de todas las cualidades trascendentales, me temo que la diosa de la fortuna y yo acabaríamos riñendo, pues los dos estaríamos ocupados con gran atención en el mismo servicio. mi querido señor del universo, la diosa de la fortuna Lashmi es la madre del universo, aún así pienso que tal vez se enfade conmigo por haberme entrometido en su servicio y actuar en el mismo plano al que ella está tan apegada, con todo tengo la esperanza de que a pesar de los posibles malentendidos, tú te pongas de mi parte, pues sientes gran inclinación por los pobres y siempre engrandeces hasta el más insignificante servicio que se te ofrezca, por esa razón, aún si ella se enfada, creo que eso no te causa el menor problema, pues eres autosuficiente y puedes arreglártela sin ella. Grandes personas santas que están siempre liberadas, emprenden tu servicio devocional, pues es la única manera de liberarse de las ilusiones de la existencia material. Oh, mi señor, solo hay un motivo que lleva a las grandes almas liberadas a refugiarte en tus pies de loto y es que esas almas están pensando en tus pies de loto constantemente. Mi querido señor, lo que le has dicho a tu devoto puro es verdaderamente desconcertante, en verdad las atractivas ofertas que haces en los vedas no son adecuadas para devotos puros, atadas por las dulces promesas de los vedas, la gente en general se ocupa una y otra vez en actividades frutivas, seducida por el resultado de sus acciones. Mi querido señor, debido a tu energía ilusoria, en el mundo material todos los seres vivientes han olvidado su verdadera posición constitucional y llevados por la ignorancia siempre están deseosos de felicidad material en la forma de sociedad, amistad y amor. Por favor, no me pides que acepte de ti bendiciones materiales, en lugar de ello, como un padre que hace todo lo necesario por el bien del hijo, sin esperar que se lo pida concédeme por favor lo que tú consideres mejor para mí. El gran sabio Maitreya prosiguió diciendo que el señor el observador del universo después de escuchar la oración de Pritumajara se dirigió al rey, mi querido rey, que siempre tengas la bendición de ocuparte en mi servicio devocional, como tú mismo acabas de expresar con gran inteligencia para atravesar la insuperable energía ilusoria de Maya es necesario que nuestras intenciones sean puras. Mi querido rey, oh protector de los ciudadanos, de ahora en adelante sé muy cuidadoso en cumplir mis órdenes y no dejes que nada te desvíe. Todo el que viva de esta forma cumpliendo fielmente mis órdenes siempre encontrará buena fortuna donde quiera que vaya. El gran sabio Maitreya dijo abidura la suprema personalidad de Dios apreció mucho las oraciones de Maharaj Pritu pues estaban llenas de significado. Después habiendo recibido del rey la adoración de vida el señor lo bendijo y decidió partir. El rey Pritu adoró a los semidioses a los grandes sabios y a los habitantes de Pitloca Gandarva loca Sitja loca Charana loca Panaga loca Kinara loca Absara loca los planetas terrenales y los planetas de las aves también adoró a muchas otras entidades vivientes que se presentaron en el recinto de sacrificios a todos ellos a la suprema personalidad de Dios y a los sirvientes personales del señor los adoró con las manos juntas ofreciéndoles dulces palabras y todas las riquezas que pudo después de esa ceremonia todos ellos regresaron a sus respectivas moradas siguiendo los pasos del señor Vishnu habiendo cautivado la mente del rey y de los sacerdotes allí presente la infalible suprema personalidad de Dios regresó a su morada en el cielo espiritual el rey Pritu ofreció entonces sus respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios que es el señor supremo de todos los semidioses a pesar de que no es objeto de la visión material el señor se reveló ante los ojos de Maharaj Pritu el rey después de ofrecer referencias al señor regresó a su hogar aquí termina el capítulo 20 del cuarto canto continuará el capítulo el capítulo de los bosque